El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, reconoce que es un momento complicado con picos de gripe y apela a la responsabilidad. El Servicio Gálego de Saúde registra 16 personas fallecidas con gripe en la actual temporada, siete más que la semana anterior. No obstante, sólo cuatro de ellas murieron directamente por la enfermedad. Así lo indica el último informe de vigilancia de la gripe de la Dirección General de Saúde Pública, correspondiente a la semana 49 del año, que concluía el domingo 10 de diciembre. Todos los datos se comparan con la semana inmediatamente anterior. Por otra parte, también se incrementaron los ingresos en un 70%. Se registraron 157 en una semana. La tasa de hospitalizaciones en el conjunto de la población se elevó a 5,8 por cada 100.000 habitantes. La cifra más alta se encuentra en el grupo de mayor edad, de 65 más años, con una tasa de 14,8 por cada 100.000. En lo que va de la temporada de gripe, el Sargas ha notificado 484 ingresos, todos ellos con virus del tipo A. A esto se suman otros 26 pacientes que requirieron el ingreso en la UCI. Además, las consultas por gripe en atención primaria experimentaron un aumento del 24% la semana pasada con respecto a la anterior. De esta manera, la tasa de consultas por cada 100.000 habitantes aumentó en 10 puntos, llegando a las 51. Sin embargo, el informe de Saúde Pública tiene en cuenta que hubo un puente, por lo que apunta que de no haberlo, la tasa de consultas habría sido superior. Por grupos de edad, la tasa de consultas por gripe en primaria aumentó en todos ellos. Saúde Pública considera en su informe que la difusión de la gripe está esparcida y que es creciente, aunque con una intensidad baja.